¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Hoy es... ¡Uy! La luz cambió rarísimo. Hola. Hoy ya es... Domingo. Domingo. Domingo y acabamos de desayunar. Ya vamos a salir del hotel. Vamos a ir caminando hasta la estación del metro. Y salimos para... La estatua de la libertad. En el vlog del 31, dije, no, en vez de estar toda la libertad, ya acordaste que dije, la Torre Eiffel. Sí. Entonces ya vamos a ir para allá, a ver si podemos montarnos en el... como en el ferry ese. Y nos llevan hasta allá, porque la anterior vez que fuimos, intentamos ir y ya habían cerrado. Entonces... Estamos cruzando los dedos. No está haciendo calor. Está súper, súper fresco. Y ustedes saben yo lo floja que soy con el calor. Así que estoy feliz por eso. Además que tengo camisa de tiritas y no me quiero quemar. Aunque me traje una camisa, una camisa de manga corta, en caso de que esté haciendo un sol muy picante. El único problema es que la traje negra. Como para traer más del sol. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué? Es que puede que esté fresquito, pero está haciendo mucho sol. Entonces... Pero no hemos salido tan al sol. Bueno, sí, está un poquito, pero tampoco. Así uno que... Ay, sí, está haciendo mucho sol. Pero bueno, ya igual vamos al metro. Ni puedo abrir los ojos. Miren, esta es la estación del World Trade Center, que había quedado completamente destruida después del atentado. Pero está enorme. Y es súper bonita como esta hermosura. Miren, el clásico carrito de perros calientes y comida rápida en Nueva York. Miren esta hermosura. Esto está llenísimo. Bueno, miren cómo va la fila. La verdad es que se mueve rápido. Aquí tenemos a la mamá más hermosa del mundo. Mándanos un pico. Qué linda. Ay, pero esta cosa ya más hermosa. Mándanos un pico. Qué lindo. Bueno, ya la fila se está moviendo hartísimo. Ya vamos a llegar a la parte como de seguridad. Y nuestro destino es la Estatua de la Libertad, que pueden ver allá. Y bueno, ya estamos en el barquito. Miren qué bonito se ve todo. Ahí están mis papás tomándose fotos. Mírame el pelo. Creo que no me van a escuchar muy bien por el viento, pero ya estamos aquí al ladito de la Estatua de la Libertad. Hemos llegado, pero vamos a comenzar con fotos con este fondo que se ve espectacular. Bueno, ya nos vamos alejando de este fondo tan increíble. Y ahora queremos tomarnos fotos con la Estatua de la Libertad. Ahorita estaba pensando que nosotros nunca, 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 nunca hemos subido. ¿A ti te gustaría subir? ¿Sí te gustaría subir? Me imagino que es gratis, ¿no? Como al obelisco, pero no estoy segura. Así que vamos a averiguar. Bueno, ya aquí la tenemos de fondo. Es enorme. Y vamos a averiguar para subir, pero ya no tenemos tiempo. Mis papás nos dijeron que a la 1 y 20 en una bandera que queda como en la mitad de la isla. Entonces yo creo que ya nos vamos. Así que vamos a ir a buscarlos. Nosotros siempre ponemos como un punto de encuentro en todas partes, como en parques de diversiones, en todo monumento, todo. En caso de que alguien se pierda o en caso de que nos vayamos a separar. Así que vamos, porque tampoco hay servicio, entonces apurémonos que ya vamos tarde como raro. Miren la Barbie de la Estatua de la Libertad. ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Qué tierno! ¡Miren! Como pueden ver, me cambié porque ya me estaba quemando mucho. Ahora estoy mucho más cómoda. Y acabamos de llegar al Grand Central Station. Que es donde llegó Serena Van Der Woodsen en el primer capítulo de Gossip Girl. La verdad yo solo vengo por eso. Pero esto es precioso. Y también he visto unos videos en donde hacen los Flash Mops. Entonces todo el mundo se pone a bailar. Búsquenlos en YouTube. Pongan Grand Central Station, Flash Mops. ¿Por qué se llama Flash Mops? Bueno, estos bailes. Y son increíbles porque todo el mundo empieza a bailar y creo que le piden matrimonio a una niña. ¿Sí, no? No, pero no, no. ¿Qué es lo que se habla? Daniela es toda. No. Ah, no, no voy a bailar. Tranquila. Ya llegamos. Serena estaba en uno de sus balcones, no sé cuál. Wow. 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 Miren, si no estoy mal, de este balconcito es donde se asoma Serena y se ve preciosa y es como... Y ahí la ve Dan Humphrey. Me vi esa serie hace ya como quedan y como dos años, tres, y todavía me acuerdo, estoy obsesionada. O sea, amo esta serie. Y creo que ahorita vamos a ir al hotel de Chuck Bass, que se llama The Palace Hotel, creo. Entonces vamos a ir allá y estoy, no, no sé, estoy muy feliz. Mi mamá estaba obsesionada como encontrar un reloj. ¿Qué es ese? ¿Es este? Mi mamá juraba que había un reloj enorme y ahí al parecer es ese. No, es que yo me vi la pelín, tira. ¿Tú te viste qué película? No sé, pero era linda. ¿Cómo? No sé, pero era linda. Mariale está recreando la escena de casa. Ay, man, qué gusto. Ay, no, qué gusto. Mami, dile que ya quede parecido, que parecido. Ay, no, qué gusto. Ay, no. Miren, ya encontramos el reloj del que hablaba mi mamá. Es un Tiffany. ¿Cómo? Es un Tiffany. Es un reloj Tiffany. ¡Guau! Miren, llegamos como a este mercado de pulgas y allá al fondo hay una bandera de Colombia, así que vamos a ver qué es. Bye. ¿Vieron esto? Estaban mis papás tomando sin la foto. La cara de mi mamá toda. Sí. Ah, bueno. ¿Qué es lo que me gusta? Colombiana. Ah, bueno. Miren, aquí todos compraron sus arepitas. ¿Sí o no? Y yo no. Así que me van a comprar una limonada. Miren a dónde llegamos al hotel de Choc. Y miren, aquí a este lado hay una catedral increíblemente grande. Miren, no puedo creer que estemos acá. Ay, miren, hay personas en vestidos. Ay, me quiero casar acá. Miren, por acá entraban Serena, Blair y todos. Yo quiero. Ahí está la novia. Divina. ¿Sí la ven al fondo? Miren, lo tengo aquí atrás y quiero buscar a Choc. Quiero encontrarme a Choc y casarme con él. Choc está acá. Sí, empezamos. Choc. Ahorita lo llamo para que baje y nos acompañe a Central Park. Si no, como para salir un momentico con él. Ay, lo amo. Mi papá tiene la idea de entrar al hotel, así que vamos. ¿Vamos a entrar? Vamos, como si estuviéramos como literalmente a punto de hacer check-in. Claramente nunca en la vida podríamos hacerlo porque yo creo que es muy caro. Pero bueno, yo me estoy haciendo la loca. Bueno, voy a dejar de filmar porque creo que estoy llamando mucho la atención. Me veo la más fan con la cámara, pero no me interesa. Quiero filmarlo todo para ustedes. No entiendo por qué entraste conmigo en este huequitititico, pero bueno. Miren, lo es precioso. Miren, creo que acá también filmaron. Miren, todo es súper hermoso. Vamos a entrar al baño. Hasta el baño es súper lindo. Vamos a ver. Wow. Bueno, aquí estoy sentada esperando a mi papá que salga del baño. Y este hotel está precioso. ¿Cuánto costaría la noche? ¿Era muy caro? Yo creo que sí. Pero todo es súper, súper bonito. Hasta los baños estaban preciosos. Eso sí, como un poquito sucios. Yo como, pero sí, está súper lindo. Entonces, voy a dejar de filmar antes de que me saquen. Como, niña, te estás esperando acá. Y yo como, no. Yo no sé mentir. Yo soy toda, me pongo súper nerviosa. Pero bueno. Mi papá no, aquí son lindos. Miren, esto es precioso. Miren, esto es precioso. Y llegamos a The Plaza Hotel. Este hotel también es súper, súper famoso y sale en muchas películas. Y es súper lindo. Aquí también se tomaron fotos Serena y Blair. Y ya aquí está Central Park. Miren qué hermosura que estamos caminando por todo el Central Park. Porque necesitamos llegar a un museo. Hemos llegado. Definitivamente el Central Park es enorme. Miren, estos son los famosos Med Steps. En donde se sentaba Blair con sus amigas. Y pues obviamente esto es un museo. Creo que se llama el Metropolitan Museum de algo de art. Algo así. Of art. Pero es súper lindo. Ya estamos aquí sentadas en The Med Steps. Aquí sintiéndonos como Blair Waldorf. No, mentiras. Yo soy Blair Waldorf. Tú eres Jenny. Daniel yo creo que no entiende porque nunca se vio la primera parte de Gossip Girl. Y ya en la última parte Jenny ya no es como tan relevante, ¿no? Pero me encanta esto, amiga. Ahora, ¿se acuerdan de que ayer les dije como que no me gustaría vivir aquí? Bueno, después de ver esto, ahora sí quiero vivir acá. Me encantaría tener como un apartamento cerca a Central Park. Y venir todos los días. ¿Quién? ¿Su hermana de Gossip Girl? ¿Quién? Jenny Humphrey. Me acaba de decir Jenny Humphrey y yo. Sí. Bueno, me encantaría tener aquí un apartamento cerca y venirme como todos los días al Central Park. A trotar, a caminar, a almorzar en la calle, sentarme ahí y hacer como picnics. Yo quiero cuando tenga bebés, sacarlos en coche. Se nos está acercando una paloma. Una paloma. Una paloma. Un niño chiquito la está intentando ahuyentar y casi se nos vuela a nosotras encima. Pero bueno, como les decía, traer a mis bebés. Mírenla, ya está la paloma y los niños. El gato. Venir a pasear. ¡Ay, me encanta! Estamos enamoradas de Nueva York. ¿Te duele? Sí. Hemos caminado muchísimo. Y ahora sí estamos adentro de Central Park. Y miren lo bonito. Esto definitivamente es enorme. Me gustaría llegar al lago, pero no sé la verdad dónde quede. Dios mío, miren lo que viene. Es como un ternero. O sea, miren lo que está atrás. No estás loca que tú acaricias eso. Te quita la cabeza. Esperense, ahorita que se acerquen lo vuelvo a filmar. Es enorme. ¡Guau! ¡Miren eso! Dios, qué grande. Miren la lengua. Miren qué romántico. Hicieron sus iniciales. Miren, este era el lago que estábamos buscando, pero ya estamos afuera del parque. Pero está súper lindo. Y ya llegamos al Brooklyn Bridge. Pasan las bicicletas, están que nos atropeñan. Pero como pueden ver atrás... Eso es enorme. Y miren la vista. Aquí pueden ver a Nueva Shore. Aquí está mi bebé. Y yo pensé que lo íbamos a... Y yo juré que íbamos a caminar como todo el Brooklyn Bridge, pero al parecer no. Entonces no sé la verdad que vayamos a hacer corrente de la foto de las personas. Estamos aquí como súper estorbando. Pero está chévere. Y me gusta ahorita la hora que vinimos porque no hace nada, pero nada, nada, nada de calor. Está un montón de viento. Está increíble, increíble. Y no hace sol. Que ahorita nos estábamos quejando muchísimo del sol. Y bueno, ya es nuestro último día. Entonces estamos como disfrutando ya los últimos momentos que vamos a pasar en Nueva York. Porque yo creo que yo no vuelvo. Pues, sí volveré.